La verdad que yo hace muchos años que estoy y hemos ido todas, vamos todas a la par, empujamos todos para el mismo lado, la verdad que sí, con todas las distintas comisiones que he estado, con las distintas presidencias, todos, sí, muy compañeras y todas tenemos un punto común donde vamos, que es el taller protegido para la contención de los chicos y ayudar, es solamente ayudar. Bueno, lo que decía Gisela recién es muy importante, este rol de contención que ejerce el taller es fundamental en la comunidad, a lo mejor algunos no lo dimensionan, pero la mayoría de la gente sabe perfectamente de qué se trata, chicos que por así y de otra manera a lo mejor no podrían estar insertados en una actividad y están insertados no solo laboralmente sino socialmente. Sí, siempre hay un problemita chiquito, mayor, pero siempre lo tratamos de solucionar y se soluciona, siempre, también en el tema de enfermedades, se lo lleva al médico, a la salita, al hospital, todo el problema que tengan, vacunas, todo eso nos estamos dedicando a eso también, a ayudar y para que estén bien, nada más, y si es posible contentos. ¡Gracias!